El Espíritu Mientera Mentera Hatotón Es una mentera 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 Todo es una mentira El juramento y las promesas Todo es una mentira El juramento y las promesas Todo es una mentira Mentira, mentira Todo es una mentira Mentira, mentira Todo es una mentira El juramento y las promesas Todo es una mentira El juramento y las promesas Todo es una mentira Ay, ay, ay Augusto Bajo a perdido sin carujo Américo Gutiérrez Tu agranda más un carujo chupi Ya mi chica y despedida Amahuaca Zubaya Julián Valdez De Chaclampa Amahuaca Zubaya Mentiroso Mentiroso Eres tan hombre mentiroso Te quiero, te adoro, me deseas Pero una sola mentira Te quiero, te adoro, me deseas Pero una sola mentira Mentiroso Menteroso, menteroso Eres tan hombre mentiroso Mentiroso, menteroso Eres tan hombre mentiroso Te quiero, te adoro, me deseas, pero es una mentira Te quiero, te adoro, me deseas, pero es una mentira Vamos, con las rutas de Vilcazubamá, Tichombo, Pachupamba, Comacocha, Patahuasi Así llegamos A todos Víctor Fajardo, Sucre, Belén, Pampata, Chalco, Azcara, querido Bien lindo, tu esposa, porque me es mentira Bien lindo, tu esposa, porque me es mentira Porque no deciste la verdad, para buscar mi camino Porque no deciste la verdad, para buscar mi destino Bien lindo, tu esposa, porque me es mentira Bien lindo, tu esposa, porque me es mentira Porque no deciste la verdad, para buscar mi destino Porque no deciste la verdad, para buscar mi camino ¿Por qué, amor mío? ¿Por qué me dejaste? Si tú sabías que yo te amaba ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Ahora estoy sufriendo, llorando por tu culpa Son historias, son vivencias del amor Así se llora, así se llora, se sufre Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!